Hola amigos de Roteana, espero se encuentren muy bien. El día de hoy les quiero platicar sobre este producto que compré en Costco. Pues ahora con el regreso de los niños a la escuela, la verdad yo estaba como mortificada porque pues no están vacunados, ahora sí que hay un aumento en las infecciones por lo de la cepa delta, y yo sí le pregunté a mi doctora de confianza oye, ¿qué puedo darle a mi hijo y qué podemos tomar todos en casa para reforzar nuestro sistema inmunológico? Porque pues sí nos preocupa, ¿no? Y me dijo, mira, puedes tomar probióticos, le puedes dar a toda la familia probióticos, consíguete, ahora sí que entre más altos los millones o billones de probióticos es mejor, y eso de alguna manera, digo, te sirve como para mil cosas, entre ellas reforzar tu sistema inmunológico, porque creo que hay gente que dice que incluso sirven para regular la función intestinal, para incluso, ¿quién dice? para bajar de peso, yo no sé, ¿verdad? A mí me las recomendaron para fortalecer el sistema inmunológico, mi doctora de confianza. Entonces, bueno, anduve buscando y en las farmacias estaban muy caros, había marcas que son las tradicionales que normalmente los médicos te recetan, pero venían carísimas y a lo mejor era tratamiento para 10 días nada más y cosas así por el estilo. Y en Costco tienen varias opciones, hay opciones más económicas que esta, con menos millones o billones de probióticos, pero a mí esta me acabó de convencer, porque te especifica que trae 10 tipos de probióticos por cápsula y te dice incluso cuáles son. Entonces ya tú te puedes meter a internet y buscar para qué sirve cada uno de ellos, y los ven, ahí están los 10. Y todos los demás productos que yo vi en el mercado o traían menos cantidad de probióticos o no traían las especificaciones claras de qué tipos de probióticos contenían. Entonces por eso me decidí por este. Era de todos, creo que era el más caro. Pero caro y no, ¿por qué? Porque venían dos cajitas, ay no me acuerdo cuánto me costaron, pero era entre 400 y 500 pesos. Y venían dos cajitas con 30 probióticos cada una. Te debes de tomar una tableta al día, entonces pues prácticamente si lo compras para ti nada más, pues aquí tienes ya para 60 días, ¿no? Tu tratamiento. Si son dos de familia, bueno, pues ya tienen para 30 días de tratamiento. Entonces la verdad es que no me pareció caro y fueron los que me parecieron como más profesionales. Entonces nosotros ya tenemos que, como, no sé, ya tenemos días tomándolos, ya están ahí. Miren, ya de aquí ya nada más queda una carterita empezada. Esta sí está nueva. Y la verdad es que nos hemos sentido muy bien. Dentro de los cambios que hemos notado, efectivamente te regula lo que es la flora intestinal, te desinflama el vientre. Y bueno, pues hasta ahorita todos sanos, gracias a Dios, ¿no? Pero bueno, no sé si ustedes ya conocían los probióticos, si los consumen, ¿cuál es su marca favorita y por qué? ¿Para qué los usan? Porque yo sé que los probióticos tienen un chorro de usos. Yo les estoy platicando para qué los estoy usando yo, pero en realidad tienen muchísimos otros usos. Compártanme por favor sus comentarios. Y no olviden suscribirse a mi canal, el blog de Ana. ¡Saludos! ¡Suscríbete!